Yo ya me voy Al puerto donde se haya La marca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós, mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós, mujer Adiós para siempre Voy a adiós Yo ya me voy Yo ya me voy Dime Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós para siempre Adiós Adiós, mujer Adiós, mujer Los mares Los mares Con mi llanto Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós para siempre Adiós Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, mujer